Hablemos de la campaña de la lista del Partido Conservador y su vinculación a la misma. Como el departamento del Tolima, claramente como concejal de Ibagué y en mi gestión, mi trabajo, mi contacto directo con las diferentes comunas y los corregimientos de la ciudad, pues veo que somos la lista más sólida dentro de todos los aspirantes a la Cámara. Cada uno de los candidatos ha dado no simplemente el trabajo que trae políticos, sino también en estos procesos se une un tema muy interesante, Juan Pablo, y es tener como co-equipero y candidato al Senado a Óscar Barreto. Creo que esa grandeza los vuelve más sólidos, solidifica cada una de las campañas a la Cámara y creo que eso lo hemos visto y ustedes lo están viviendo, Ibagreños y Tolimán. No lo menciona usted, pero está también el primo del gobernador, Miguel Barreto, que si bien es cierto no hace parte de su grupo político, también debe tener algunos votos de gente que quiera votar por él y por candidatos a la Cámara Azules. Sí, claro, total. Hay militantes tanto de Gerardo como de Alejandro como de Delcy que están también con Miguel. Total. Creo que ahí va un aspirante por el candidato al Senado, Miguel Ángel, pero creo que hoy tenemos que hablar, Juan Pablo, y eso tenemos que ser claro, y los oyentes que están hoy ahí lo tienen claro. O sea, aquí la política del Tolima es una política cambiante en muchos sentidos. Yo creo que la evolución que hemos tenido del departamento es que tenemos que darle la oportunidad en realidad a tolimenses, pero tolimenses que le hayan aportado. Y creo que en estas elecciones vamos a ver ese avance que hemos tenido los tolimenses en este modo de sentir y de votar. Bueno, ¿usted cree que va a haber dos o tres curules a la Cámara de Representantes teniendo en cuenta que los analistas hemos vaticinado que el Partido Conservador no es difícil hacer ese análisis? Va a ser la lista más votada en el Tolima, tal como sucedió hace cuatro años e incluso muchísimo más. Sí, Juan Pablo, es complejo porque estaríamos hablando por encima de los 120 mil votos, lo hablábamos ahorita tras micrófonos, y eso lo hemos hablado con personas que conocen los procesos electorales del departamento del Tolima y sobre todo de nuestro partido. Lo estamos trabajando, Juan Pablo, creo que aparte de ser la lista más sólida, es la lista que más le viene trabajando. Ustedes ven a un candidato al Senado como Óscar Barreto todos los días incansablemente, no llenando plaza pública, sino llevando su propuesta de seguridad para la gente y articulado a eso cada uno de los candidatos que forman esta lista. Es un trabajo continuo, Juan Pablo. Hoy le hablo yo como concejal de la ciudad de Ibagué, que llevo constantes procesos con los habitantes y ese es el trabajo, o sea, aquí no vinimos a hacer un proceso electoral como los que aparecieron, sino hoy venimos a mostrar y a recoger el fruto del trabajo que queremos volver más sólido desde estándares nacionales para volver eficaz y eficiente y sobre todo dar ejecuciones en los diferentes proyectos.